Este miércoles en la provincia de Chubut fue una jornada de muchos homenajes al conmemorarse un aniversario, el primero de ellos, de la desaparición física de quien fuera tres veces gobernador de la provincia Mario Das Neves entre los que se destacó el que se realizó frente a Casa de Gobierno la peatonal de Fontana 50 en el cual se descubrió una placa conmemorativa donde estuvieron presentes militantes, funcionarios, amigos y también familiares del ex primer mandatario, vamos a compartir los principales testimonios que recogimos allí Una persona que ha logrado no solamente instalarse en la historia política de la República Argentina por sus actividades como diputado nacional y como protagonista de muchas de las jornadas muy importantes que vivió la Argentina de esta etapa democrática como fue la jornada de los varios presidentes de una semana y la necesidad de conformar un gobierno que sacara a la Argentina de una situación dramática al borde de la disilusión y la disolución también y él fue protagonista y se ganó ese lugar en la historia por su coraje y obviamente por su talento pero además de eso en la provincia de Chubut después cuando llega el gobernador muestra toda esa actitud y toda esa inteligencia puesta al servicio de la política siendo el gobernador que fue el que transformó esta provincia que le dio previsibilidad, que generó un proceso de remediación de la presencia del Estado con infraestructura en todos y cada uno de los pueblos, con un aumento de la calidad de vida Se extraña una figura que está dentro de todos y cada uno de los chubutenses que por donde pasás hay una huella de él así que la verdad que ahora descubriendo esta placa en el ingreso de la residencia de gobierno y después desde el partido en todas las localidades se van a realizar diferentes actividades y homenaje en este primer año del fallecimiento de quien fuese nuestro líder y conductor de este espacio, María Das Neves ¿Cómo era Das Neves? Era incansable Yo me acuerdo una anécdota que yo tenía 28 años y le digo, Mario, ¿no te cansás? Me dice, no, esto me recarga todos los días de energía y ella sí, era una persona que le gustaba estar en contacto en permanente contacto con la gente viva en Comodoro, viva en Madrid, entre Leo y Rawson como viva en La Bonita Salada, en Cuyamen o en cualquiera de las localidades de esta extensa provincia La llegada de Das Neves al gobierno en el 2003 cambió definitivamente la historia de la provincia y fundamentalmente de la gente de la provincia todo lo que fueron los ejes que él planteaba en aquel momento de integración política, de integración territorial y de integración social que llevó adelante cambiaron la vida de la gente el hecho de que en todas las comunidades de esta provincia no importa la cantidad de habitantes que hubiera desde las más pequeñas de 200 habitantes hasta las más grandes hubiera un centro de salud, hubiera un gimnasio para hacer actividades hubiera escuelas, se llegara con los servicios públicos fue un cambio de esos que igualan, que llevan dignidad y que le cambian la vida a la gente Podíamos mirar la cara a la gente que recorrimos en mi caso en la provincia 225.000 kilómetros cuadrados tercera provincia en extensión gente sin agua, gente sin gas gente sin energía ni que hablar tuvimos que hacer 3.000 kilómetros transformar huellas en caminos vecinales y yo me acuerdo una madrugada a esta hora estando en la residencia dije vamos a hacer el gasoducto 611 kilómetros 270 millones de pesos y lo hicimos eso es inclusión, eso es integrar y terminar la gestión no solamente con el gas en un 86% de la población el agua potable hasta los pueblos chicos energía todas estas cosas y también hicimos 42 escuelas de nivel inicial porque ya hace más de 4 años que en la provincia de Chubú los chicos de 4 y 5 años están escolarizados no todo fue malo para atrás hicimos más de 40 centros de atención primaria para llevar la salud a los barrios